Saludos amigos, para este día les traigo un proyecto simpático, es una figura elaborada con mostacilla y alambre de cobre en 3D. Este proyecto de la Pantera Rosa es un proyecto que se realiza siguiendo casi que la misma línea de los otros llaveros que hemos venido realizando. Vamos al paso a paso. Para realizar este simpático personaje vamos a utilizar mostacilla, esta mostacilla tiene un grosor de 3 milímetros, los colores serían blanco, rosado, una roja y dos negras. También vamos a utilizar alambre de cobre de 0.3 milímetros de grosor, de manera que traspase la mostacilla dos o tres veces. En este caso necesitamos 180 centímetros, también necesito un pedazo de este alambre de 12 centímetros, una argolla de llavero, tenazas de bisutería, tijeras. Como esta figura tiene bastantes vueltas, entonces voy a colocarles aquí el esquema. Lo primero que hago es introducir una de las puntas en la cadena del llavero, igualo las puntas y halo hasta el final. Llegando a este punto voy a dar unos 3 o 4 giros. Ahora voy a introducir en una de las puntas 4 mostacillas rosadas, pero debo buscar 4 que tengan el huequito bien grande. Las introduzco en una de las puntas. Con la otra punta la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Sigo halando hasta llegar a la parte de arriba, aquí se me forma como un pequeño triángulo. Como necesito reforzar esta parte para que no se me vaya a romper fácilmente, introduzco el pedacito de alambre de 12 centímetros en las 4 mostacillas. Por eso les decía que estas 4 primeras mostacillas debían tener el huequito bien grande. Me queda de esta manera, igualo las puntas. Ahora esas dos puntas las voy a pasar por este eslabón. Me queda de esta manera. Y con estas dos puntas voy a darle varios giros en esta parte para asegurar. Con las tenazas me ayudo para apretar al final. Para entender por qué nuestra figura va quedando en 3D. Primero, la técnica, casi toda la figura es introducir mostacillas en un alambre con el otro alambre, atravesarlo en sentido contrario y halar las dos puntas. Excepto las patas, excepto las patas y la cola. Pero para que me quede en doble capa, yo debo ir doblando una capa hacia adelante y una capa hacia atrás. Estas 4 mostacillas irían en la parte de delante. Introduje ahora en una punta 4 mostacillas rosadas. Con la otra punta las atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Estas 4 corresponden a la parte de atrás. Ahorita voy a hacer de una vez las orejas. Se trabajan con hebras separadas. En una punta introduje 4 mostacillas rosadas. Dejo las 3 últimas que introduje sin trabajar. Regreso la punta por la primer mostacilla. Halo la punta hasta llegar al llavero. En la otra punta también introduje 4 mostacillas rosadas. Dejo las 3 últimas que introduje sin trabajar. Regreso la punta por la primer mostacilla. Regreso la punta por la primera punta. Regreso la punta por la primera punta. Regreso la punta hasta llegar al llavero. Lista las dos orejas. Ahora sí doblo. Porque a partir de ahora va a quedar una vuelta por encima y otra vuelta por detrás Siguiente vuelta, rosada, negra, rosada, negra, rosada En una punta con la otra punta la atravieso en sentido contrario Halo las dos puntas Esta vuelta que corresponde a los ojos va a quedar por delante Coloco el dedo pulgar acá y halo las dos puntas Entonces llevo dos vueltas por delante y una por detrás Siguiente vuelta, seis rosadas Halo las dos puntas Esta vuelta queda por detrás Me ayudo con el dedo pulgar Lo coloco de esta manera y halo los alambres Siguiente vuelta, seis mostacillas rosadas Halo las dos puntas Esta vuelta va por delante Cinco rosadas Halo las dos puntas Por detrás Siguiente vuelta, rosado, blanco, rojo, blanco, rosado Siguiente vuelta, rosado, blanco, rojo, blanco, rosado Halo las dos puntas Esta vuelta va por delante Esta vuelta va por delante Cuatro blancos Cuatro blancos Halo las dos puntas Dos rosadas Dos rosadas Halo las dos puntas 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 Llegué a la parte de las patas delanteras Se trabajan con hebras separadas Halo las dos puntas Introduje en una punta Ocho mostacillas rosadas Y cinco mostacillas blancas Dejo las cinco blancas Que introduje sin trabajar Regreso la punta del alambre Por las ocho rosadas Halo hasta llegar al llavero Lista una pata delantera En la otra punta Introduje ocho mostacillas rosadas Y cinco blancas Dejo las cinco blancas Sin trabajar Regreso la punta del alambre Por las ocho rosadas Halo hasta llegar al llavero Lista las dos patas delanteras Dos mostacillas rosadas En una punta Con la otra punta Las atravieso En sentido contrario Halo las dos puntas Estas dos mostacillas Quedan en la parte de delante Tres mostacillas rosadas En una punta Halo las dos puntas Estas tres mostacillas Van para la parte de atrás Rosada Blanca, blanca, rosada Halo las dos puntas Cuatro rosadas Halo las dos puntas Rosada, dos blancas, rosada Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Rosada, dos blancas, rosada Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Rosada, dos blancas, rosada Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Rosada, dos blancas, rosada Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas Halo las dos puntas. Rosado, blanca, rosada. Halo las dos puntas. Cuatro rosadas. Halo las dos puntas. En este momento voy a hacer la cola. Puedo tomar cualquiera de las dos hebras de alambre. Introduje 15 mostacillas rosadas en la hebra derecha. Dejo la primer mostacilla que introduje sin trabajar. Regreso la punta por las otras 14 mostacillas rosadas. Halo las puntas hasta llegar al llavero. La cola debe quedar bien pegada al cuerpo. Lista la cola. Ahora, en esta vuelta después de la cola, debo introducir cuatro mostacillas rosadas. Selecciono cuatro que tengan el huequito grande. Con la otra punta la atravieso en sentido contrario. Halo las dos puntas. Estas cuatro mostacillas van a quedar en la parte delantera. Ahora voy con las patas traseras. Se trabajan con hebras separadas. Introduje en una punta 10 mostacillas rosadas. Y cinco mostacillas blancas. Dejo las cinco blancas sin trabajar. Regreso la punta por las diez rosadas. Halo la punta hasta llegar al cuerpo. Ahora esa punta la voy a regresar por la mostacilla que está al lado de esa pata. De las cuatro últimas que introduje. De adentro hacia afuera. Halo la punta. Lista una pata trasera. En la otra punta introduje diez mostacillas rosadas y cinco blancas. Dejo las cinco blancas sin trabajar. Y regreso la punta por las diez mostacillas rosadas. Halo la punta hasta llegar al cuerpo. Procedo igual que la pata anterior. Tomo la mostacilla que está al lado de esa pata de la última vuelta y la atravieso de acá adentro hacia afuera. Halo la punta. Halo la punta. Lista las dos patas traseras. Ahora para rematar los alambres, esta punta la voy a regresar por este alambre de esta vuelta. La última vuelta de rosada, dos blancas rosadas. Ahora voy a dar tres giros. Uno. Dos. Tres. Recorto la punta. Lista esa pata. En el otro lado, hago lo mismo. En la última vuelta de una rosada, dos blancas, una rosada. Detrás de ese alambre, introduzco esta punta y le doy tres giros. Uno. Dos. Tres. Recorto. Lista una bonita pantera rosa de mostacilla y alambre de cobre. Muy agradecida por su atención. Espero que me sigan acompañando en todos los proyectos que traemos y que disfruten de ellos así como yo disfruto orientando. Los invito nuevamente a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dar like, comentar y compartir con sus amigos y familiares y apóyanos viendo los anuncios. Semana linda para todos.